Hola, soy Emilio y bienvenidos a mi guía de Portal En este video veremos la habitación número 5 Ok, en esta ocasión tenemos dos botones Y si nos paramos encima de uno no es suficiente para abrir la puerta Lo que sugiere que necesitamos dos cubos o necesitamos dos cosas para poner encima y poder abrir la puerta Si nos fijamos aquí arriba tenemos un cubo y aquí abajo tenemos el segundo cubo De alguna forma debemos utilizar este portal fijo para obtener el cubo 1 y el cubo 2 y ponerlos cada uno a los botones y salir Entonces, primero entremos, tratemos de coger el cubo que esta abajo Ok, mejor utilicemos un portal azul para salir de aquí y tomar el primer cubo Ok, ahora necesitamos utilizar el portal salmón para salir de aquí a esta parte Utilizamos la misma técnica Y ya teniendo el portal naranja podemos hacer otro portal abajo que nos permitirá sacar el cubo, el segundo cubo Y finalmente ponerlo en el segundo botón Justamente la información es ¡Gracias! Buen trabajo, como parte de un protocolo de test requiere, vamos a parar de encerrar la verdad en 3, 2... Lo ponemos encima del vidrio. Y con esto hemos finalizado el cuarto número 5. Nos vemos en el próximo video.